El presidente Andrés Manuel López Obrador actúa como el ladrón que grita ¡Ahí va el ladrón! ¡Ahí va el ladrón! Mientras el auténtico ratero se escabulle con toda tranquilidad. Acusa a sus adversarios de tergiversar la realidad y de atacarlo con mentiras. Es posible que no esté equivocado, porque al final él y sus contrincantes son políticos, especialistas de la manipulación y vendedores de ilusiones. Sin embargo, él es igual que aquellos y también tergiversa la realidad y la prueba está de cómo ha aprovechado el caso de García Luna. A partir de que el jurado de Brooklyn declaró culpable de narcotráfico al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, el presidente López Obrador y sus coristas empezaron a impulsar una narrativa en la que afirman que la marcha del próximo domingo es para defender a los indefendibles de García Luna y Calderón Hinojosa. La narrativa es tan falsa como decir que los pequelagartos se alimentan de plátanos, aunque formen parte del mismo hábitat. Además, el presidente asume que la marcha es en su contra y en contra del pueblo, claro, de la parte del pueblo que él mismo encarna. También es falso. La marcha no es en contra del presidente como tampoco es en defensa de García Luna y Calderón. La marcha tampoco es en contra del pueblo, pero sí es de un porcentaje muy grande del pueblo mexicano que quiere seguir construyendo un país basado en leyes. La marcha es en defensa de la Constitución y de las instituciones que ha sido costoso construir. Destruir estas instituciones va en contra del discurso de austeridad de la 4T, porque se estaría dilapidando, tirando a la basura, miles de millones de pesos que a lo largo de 30 años se han invertido para dar entramado a nuestra democracia. Si no se hace valer la ley, México vivirá en la anarquía. Se dará cabida a una nación en la que prevalecerá la ley del más fuerte, sea del color guinda como lo es hoy o amarillo y azul el día de mañana. La marcha del domingo es para seguir forjando una cultura de legalidad, para que en el futuro, en lugar de festejar que en el país de al lado se aplica la ley y la justicia sobre uno de los nuestros, celebremos que en nuestro país hay justicia y que se desterró la impunidad. Quienes hoy festejan la aplicación de la ley en contra de García Luna y piden lo mismo para Calderón, deberían estar avergonzados porque fueron incapaces de detener al exfuncionario y hoy son incapaces de iniciar acciones legales en contra del expresidente. Quienes hoy festejan que en otro país se aplicó la ley, deberían estar avergonzados porque siguen prohijando la corrupción que dicen combatir y si no, ahí están de prueba los videos de Pío, los contratos de Pemex de la prima del presidente, el cash de Alayda Sanzores y los fajos de billetes a colaboradores de la gobernadora de Campeche. Que no te engañen, la marcha del domingo es para defender la ley y que ésta se aplique parejo a todas y todos, sin importar el color o ideologías. No importa si estás de acuerdo o no con mi punto de vista, te invito a que dejes un comentario aquí abajo, que compartas y te suscribas. Soy Julio César Silva y nos vemos en la próxima, aquí en las redes de Palco Noticias.